Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy Julia, para los que no me conozcáis, bienvenidos a mi canal y para los que ya estéis suscritos, pues hola otra vez, me alegro de que sigáis por aquí Bueno, por fin en el vídeo de hoy lo que os traigo es el haul de las últimas compras que he hecho yo ya que habréis visto que hace poco subí un haul, pero eso era una colaboración con una marquita que me había dejado elegir ciertas prendas de su web y me las había dado para que yo os las enseñase así que en el vídeo de hoy sí que es un haul de cosas que me he comprado yo y algunas cositas que os voy a ir explicando muchas de las cosas son de Zara y son de nueva temporada, como por ejemplo este chalequito que es por lo que voy a empezar ahora y otras cosas son más accesorios como siempre voy a intentar dejaros en la cajita de descripción los links a todo lo que encuentré lo que no veáis es porque no lo he encontrado lo primero que os voy a enseñar va a ser el chaleco que llevo puesto que lo he usado mucho en Menorca porque llevo unos días ahí con mi mamá y me lo habéis preguntado muchísimo y es este chalequito cortito de lino de Zara es así en linito, en un color así precioso yo ahora me lo estoy poniendo con una camiseta de tirantes pero en verano me lo voy a poner tal cual sin nada cuando ya seamos en la isla quizá que no me apetece con tanto escote quizá por Barcelona pero yo me lo pondría sin nada o con camisetas por debajo, de hecho el otro día me lo puse con otra camiseta y quedaba muy 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 mono así que esta es una de las cosas que más me gustan que me he comprado últimamente y me lo he comprado a juego con el pantalón os voy a poner imágenes de todo puesto porque aquí aunque me vaya hasta allí no me lo vais a ver bien así que bueno me lo he comprado con el pantalón a juego que es un pantalón ancho de Zara de linia exactamente igual y sí que me tuve que hacer los bajos porque me quedaba extra largo ya sabéis que yo miro 1,60 que me lo preguntáis mucho y en muchos casos los pantalones me los tengo que cortar para que me queden bien pero bueno este total look valía completamente la pena y creo que lo voy a sacar muchísimo partido de hecho estoy deseando tener alguna ocasión para podérmelo poner y me encanta es de Zara ambas cosas son la XS el chaleco costaba 22 creo y el pantalón 29,95 sigo con Zara porque así lo voy haciendo como por tiendas y me compré esta camiseta con las mangas así abullonadas me la he puesto bastante porque me encanta y hace un look muy 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 guay entonces me lo pongo tanto debajo de chalecos que me parece lo más que de hecho os lo enseñé en el vídeo de los chalecos como sola, como debajo de un peto, como con una faldita no sé me parece lo más costaba 12,95 es de Zara y es la S ya la he usado bastantes veces pero me parece una monada y de hecho si la tienen en más colores quizá acaba cayendo porque le estoy sacando bastante partido otra camiseta que me he comprado esta vez en Mango es esta camiseta de aquí color salmón que es la talla S ¿vale? y es este tono así como que yo creo que morenita que puede quedar muy mono yo ahora he cogido un poco de color que he estado en menor que unos días no soy morena pero he matado ese blanco que teníamos y este cuesta 15,99 y es de las de lino básicas de Zara que en el anterior haul os enseñé que me la había comprado en blanco y me parece un básico que yo le saco muchísimo partido y en este tono que creo que con la piel puede quedar muy mono me parece una buena compra digo para enseñaros este sombrero maravilloso ¿vale? me encantan ese tipo de accesorios yo soy como la loca de los sombreros en mi casa somos muy de sombreros tanto mi padre como mi madre nos encanta llevar sombreros y yo encontré este número en una tienda en Santañí Santañí es un pueblo de Mallorca que es muy 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 mono y tiene tiendas y boutiques muy chulas y esta... ¿o la de esas salinas? esto es una tienda que se llama Casa y Home que está tanto el Casa y Beach House como el Casa y Café como el Casa y Home que es como una especie de... no sé... una moda que se ha puesto en Mallorca y hay una tienda que es de decoración y ropa y me lo compré allí no sé la marca del sombrero pero me parece precioso en Instagram había visto algunos parecidos y cuando lo vi en tienda me lo probé y encima vi que era reversible porque como podéis ver aquí es como más amarillito y por dentro es como más naranja lo puedes poner de las dos maneras digamos decir que colecciono sombreros y accesorios para el pelo ¿se habéis fijado que me he cortado el pelo? me corté el pelo el otro día porque en Mallorca me fui a hacer la prueba de peluquería de la boda y me hicieron lo que yo les pedí y además me corté un buen trozo para sanear y ya no quiero que me lo vuelva a cortar quizá lo repaso en agosto pero no quiero que me lo vuelva a cortar hasta que pase la boda a enseñaros unas cositas de pool que también son nuevas una de las primeras cosas que estoy usando un montón porque me lo pongo para estar por casa es como que llego a casa y me quiero poner cómoda y me pongo esta camiseta que me la compré en Pull&Bear talla grande esta es la M es así grandota este color azul que me parece muy favorecedor me parece una camiseta para la playa para la piscina para hacerte looks más sport con un nudo y ahora me lo estoy poniendo mucho para estar por casa y pone siesta beach y no sé me pareció muy mona baratita creo que costaba 12 euros y me la cogí que nunca está de más para no ir con camisetas viejas por casa hay veces si hay que hacer limpieza de ese tipo de cosas y ir un poquito decentes aunque estés en tu casa y por eso mismo me he comprado un pijama se han puesto muy de moda ahora los pijamas de colorines pero bueno yo encontré este en pool en color rosita es como malva muy mono con camisa de manga corta le he usado por eso lo he tan arrugado porque ya lo he lavado y lo he usado y lo he vuelto a lavar y me lo pongo un montón además es fresquito ahora que hace ni frío ni calor que si uno tiene frío que si el otro tiene calor estamos como metiendo y sacando la pierna del edredón pues prefiero estar a llevar pijama de verano y tener el edredón que ponerme pijama de invierno la verdad que no me apetece nada me parece que favorece mucho también y para estar mona por casa me parece monísimo y viene con el short creo que costaban 12 euros y 15 euros y me parece una monada y este es mi pijama de verano he preguntado un montón porque lo he usado estos días es el peto de pool es un peto vaquero en un vaquero así clarito que tiene el bolsillo aquí que me parece una monada es largo y con los bajos así enrolladitos porque yo como me queda largo me lo enrollo y es monísimo la verdad que estaba hacía tiempo que estaba buscando un peto vaquero que me sentase bien porque el famosísimo de Zara me queda fatal y luego en mango también me estuve probando algunos que valían 40 y pico euros y no me acababan en cambio este de pool de 25 euros 25 o 29 no lo sé creo que 25 me queda súper bien la verdad no es una cosa que te va a estilizar y te va a favorecer pero me parece mona para el fin de semana para llevar con blusas no sé un look más campestre ¿no? ahora voy a pasar a enseñaros unas cositas de brownie esto sí que es colaboración yo estoy colaborando con brownie o sea no me puede hacer más ilusión colaborar con una marca que yo llevo consumiendo toda mi vida y he colaborado con ellos y he elegido una selección de prendas de su tienda de mis favoritos y os voy a enseñar cuáles he elegido como podréis haber visto en mi instagram si no me seguís os lo dejo para que me sigáis subí un reels hace poco de 5 looks de brownie y simplemente era combinando sus prendas y elegí esta camisa súper básica súper mona me parece un fondo de armario para el verano yo que soy muy de camisas blancas tiene aquí los detallitos así semi transparentes de algodón con botones etc te la puedes poner tanto así como te puedes hacer un nudito aquí en la cintura y es monísima básica y monísima y luego me cogí también esta faldita que también es una cucada esta sí que la estoy usando bastante es alta tiene aquí el volantito me parece ideal para hacerte looks con botas looks con deportivas looks con sandalias para todo este tono así que hace como naranjita y verde monísima luego me elegí esta otra también que es monísima que es azul y esta es muy guay porque es tiene short o sea es una falda pantalón tiene short por debajo pero visualmente es una falda entonces cuando te viene el aire pues no se te ve nada en cambio con la otra se te ve todo porque es muy cortita y es esta de aquí con el dibujito en azul y blanco luego me cogí esta otra falda yo es que soy muy de faldas cuando llega el calor y es esta falda de aquí que tiene el dibujito de las amapolas en rojo y un poquito verde y el fondo en beige y es esta de aquí yo me la pongo la de hada porque la en realidad la apertura llega bien aquí en el centro pero yo me la pongo la de hada porque me parece que me estiliza más me hace un poco como más alta me gusta como que salga una pierna al andar y esta es la que yo he elegido todo es la talla XS absolutamente todo y por último este vestido de aquí que ya lo tengo en la percha lo he usado también bastante si me seguís en Instagram lo habéis visto yo soy muy de este tipo de prendas cuando llega el calor porque te las puedes poner tanto con deportiva como con una sandalia es un vestido así como no sé muy veraniego muy playero y me lo cogí en este estampado azul con botoncitos también yo lo llevo abierto la manga tiene este detalle que te hace como un poco globito y me parece monísimo es largo 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 pero bueno a mi altura está muy bien y tienen varios estampados de este mismo patrón por lo que también había uno de cuadros como más urbano este lo veo más isleño que también sería muy muy buena y ahora os voy a enseñar dos pares de zapatos que también son nuevos para empezar estas sandalias de brownie tienen así el esparto tienen todas las cintas así para atártelas y estar súper cómoda son altitas así que estilizan y no sé para looks de verano me parecen lo más incluso con todas las calitas que os he enseñado me parece que me voy a hacer looks muy guays de hecho son las que utilicé en varios looks del Reels que os he comentado antes luego no podían faltar en este haul las New Balance me compré estas New Balance que estuve detrás de ellas no os imagináis meses detrás de estas zapatillas al principio quería unas grises que son las que lleva todo el mundo me encapriché de ellas no las conseguí y luego busqué alternativas y me enamoré de este modelo que es el 327 vale es el 327 y me las compré en beige con blanco con el rosa creo que me combina un montón con mi armario de primavera y de verano no me las quito os lo juro tengo un problema en el dedo del pie que estoy intentando curarlo y por eso estoy llevando casi todos los días estos zapatos porque son los únicos que no me hacen daño porque son blanditos porque cualquier otro zapato me duele y tengo un problema que necesito solventar antes de la boda así que bueno me compré estas que cuestan 90 y algo euros yo me cogí la talla 38 porque la 37 me apretaba la 38 que es esta me va un pelín suelta pero la 37 y medio no la tenía y como estaba tan ansiosa dije pues da igual me cojo media talla más grande y para el tema del dedo que me duele ya me va bien y no me baila ni nada estoy comodísima de hecho como habéis podido ver no me las quito me habéis preguntado mucho por ellas y están en varios colores de hecho mi hermana se las ha cogido en azul con naranja y con beige y también son una pasada lo último 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 que os quería enseñar son dos cositas una es esto tengo por fin otro nuevo Cacahuete Beach fui a Menorca por lo que estuve con mi amiga Esther que es la de Cacahuete Beach y os quería recordar que ya está la nueva colección con colores tan vibrantes como este y os quería recordar que en todas web tenéis un código de descuento de un 10% con el código Julia March 10 os lo voy a dejar por aquí escrito y abajo la web y el código de descuento porque me parece el accesorio imprescindible para el verano y además me parece una opción increíble para regalar o sea que te regalen esto luego te lo pones en tu cesita de la playa y tu vida es otra tú te lo pones así por eso tiene esta forma estás leyendo con el móvil y es comodísimo de verdad os lo prometo entonces me dejo elegir uno para mí y yo elegí este rosa fucsia con rojo es un modelo que me flipa me parece que favorece un montón también al tono de piel y es una monada así que bueno estoy feliz con mi nuevo Cacahuete es este bolsito que también me habéis preguntado bastante es un bolso que me ha regalado mi madre porque le acompañé realmente a ella a comprarse uno y al final acabé yo teniendo uno que me regaló ella y es este bolsito de aquí tipo baguette me recordaba un poco al modelo de Fendi el clásico y cuando lo vi de este tejido que para mí estos tejidos son lo más ya habéis visto mi casa todo son cosas naturales me enamoré y me lo regaló mi madre y es de purificación García y costaba 120 euros o así puedes llevarlo con correa o no es el mismo bolso que llevo cada día también lo puedes llevar así tipo me voy a cenar me parece una monadísima la verdad y nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo como os digo que os voy a dejar todo lo que encuentro en la cajita voy a intentar probármelo todo no os enfadéis conmigo que es que a veces no tengo espacio para enseñarlo pero siempre ahora con el móvil intento compensarlo ya me diréis en los comentarios que os parece si os gusta eso de que os vayan saliendo por aquí los clips en vertical que grabo con el móvil para que se me vea entera que me lo pedís mucho de verdad no os enfadéis conmigo que lo intento hacer lo mejor posible y nada que espero que os haya encantado y un besito muy fuerte para que os van a aparecer mis anteriores vídeos por si os queréis pasar a verlos si os ha gustado dadme un like compartirlo con quien queráis que le pueden gustar mis vídeos y un besito muy fuerte nos vemos en el siguiente chao